¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Espero que estén bien. Amigos, hoy vamos a preparar una rica fanesca de atún. Aquí en esta olla tengo dos tazas de cebolla blanca picada, tres tazas de zapallo, ya está picado, dos tazas de zambo picado, sal, comino, y tres pepas de ajo triturado y un poco de achiote. Le voy a agregar dos tazas de agua caliente para agilitar su cocción y para que se vaya haciendo como una pastita, ¿no? Acá tengo lenteja, remojo una taza de lenteja. Aquí tengo frejol negro, también una taza. Frejol blanco o el panamito, una taza. Garbanzo también, una taza de garbanzo. Este es frejol de mantequilla. También hay una taza, una taza de arvejas, una taza de frejol rojo tierno, una taza de choclo, una taza de mote, dos tazas de haba con cáscara, col, saldrá aproximadamente dos tazas. Aquí tengo la quinoa, ya está bien lavada, la tengo remojando. Entonces yo voy a proceder a llevar esto al fuego, le voy a agregar el agua, luego pondré el garbanzo en una olla a presión, demorará como unos 40 minutos. El frejol rojo es el único que lo voy a cocinar aparte, porque no voy a utilizar su agua. Cuando esté ya listo el garbanzo, una parte de su agua voy a retirarla para cocinar el frejol blanco. El asunto es de que no quiero cocinar con muchas aguas, cada frejol con su agua no, porque voy a desperdiciar, me va a quedar mucha agua desperdiciada y se van a ir los sabores de los granos. La lenteja sí la voy a cocinar aparte, aquí hay taza y media de agua, con esto ya lo voy a cocinar, como esto es rápido. Bien amigos, lo voy a llevar al fuego y volvemos enseguida. Amigos, miren, ha transcurrido 7 minutos. Miren, nuestra base ya casi está. Eso es importante agregarle el agua caliente y los ingredientes bien picados. Ya lo que es el sambo, pues prácticamente se ha desbaratado. Falta poco del zapallo nada más para agregar el siguiente ingrediente. Por acá vamos a ver lo que es la lenteja. La lenteja también ya está, amigos. Esto lo remojé con anticipación, igualmente le agregué agua caliente y miren, en 7 minutos esto ya está. Con esa cantidad de agua está muy bien, miren. No hay mucha agua lo suficiente para que tenga su sabor. Esto lo vamos a reservar y vamos a ir cocinando otro grano. Amigos, miren, ya está todo cocinado. Nos ha quedado como una pastita. Ahora voy a proceder a agregarle agua caliente, aproximadamente unas 2 o 3 tazas. No mucho, porque hay que agregar más ingredientes. Ahí. Entonces ahora le vamos a agregar lo que es la col ya picada. Las habas. El choclo. La arveja. Resplamos bien. Le pondremos un poquito más de agua caliente. En total son prácticamente 3 tazas de agua caliente. Por acá, amigos, tengo una taza de crema de leche, una taza de leche normal, una cucharada de maní. Esto lo vamos a agregar casi al final. Y acá ya estoy cocinando lo que es el fresco, el rojo tierno. Continuamos, amigos. Amigos, miren. Uy. Nuestra afanesca como va avanzando. Ya están a término medio las habas. Por acá, amigos, tengo el fréjol rojo. El fréjol rojo ya está medio cocido, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a retirar el fréjol y lo voy a pasar a la otra olla con la mitad de su líquido. La otra mitad la voy a utilizar para cocinar el siguiente grano. Nuestra afanesca como ya va tomando forma con los granos. En este momento le voy a agregar el garbanzo. Tardó 45 minutos en cocinarse. Miren el garbanzo con poca agua. Se redujo un poco, pero así lo vamos a agregar todo. Y ahora agregaremos el otro fréjol. Lo completaremos con agua caliente. Esto es muy importante, amigos, porque esto nos adelanta mucho la cocción. Se hace más rápido. Y aquí lo llevaré al fuego también. En la olla de presión esto va a estar a lo mucho unos 15 minutos. Recuerden que acá tengo otro fréjol, que es el último. Solamente me queda el fréjol negro por cocinar. Ya está tomando forma nuestra afanesca. Cuando esté este fréjol, lo retiro y retiro también una parte de su agua. De ahí coloco el fréjol negro para cocinarlo y terminamos con la cocción de los granos. Aquí está nuestra afanesca. Todo el tiempo he estado así, a fuego bajo. Lo he estado moviendo para que no se pegue. Aquí ya tenemos los granos, amigos. Ya está todo cocinado. Los van cocinando y los van reservando. En este momento voy a agregar lo que es la quinoa. Ya está bien lavada la quinoa. Vamos a agregarle la lenteja. Tenemos cocinando solamente el fréjol negro, que es el que nos falta. Entonces, amigos, así voy a proceder a agregar los granos, el mote, y después de unos 5 minutos agrego lo que es el atún y esperemos el fréjol negro. Miren que los granos tienen poca agua. Comienza ya a aflojarse un poquito. Agregamos el resto de los granos y el mote. Aquí está nuestra afanesca. Ya está el fréjol negro, lo mezclé. Una vez que mezclé el fréjol negro, agregué el atún. Miren, aquí está nuestro atún. Se va 450 gramos de atún. Ya está aquí desmenuzado. Si ustedes desean, le pueden agregar más atún. Miren nuestra quinoa. Entonces, en este momento yo le voy a agregar el maní que lo licué con la taza de leche. Una cuchara de maní con una taza de leche. Mezclamos. Hay que rectificar la sal, ¿no? A mí me falta como una cucharadita de sal. Y ahora le agrego la crema de leche. Y listo, amigos. Ya tenemos nuestra deliciosa afanesca. Amigos, aquí hay ciertos granos que no le he agregado, pues, porque obviamente no he podido salir a comprarlos. Aquí faltaría lo que es el chocho. Falta también el fréjol tumbes. Una haba blanca. Incluso ustedes le pueden poner melloco. Yo también le ponía melloco, ¿no? Pero, como esto es lo que tengo por ahora, ¿no? Así que aquí está, amigos. Los granos van a su elección. Lo mismo la cantidad de atún, ¿no? Y, bueno, procederemos a servirlo, amigos. Como lo vamos a decorar. Amigos, miren, esta es nuestra afanesca. La he decorado con aguacate, huevos y unas hojitas de maduro. También le pueden poner masitas, empanaditas, ¿no? Al gusto. Por aquí está nuestra afanesca. Está muy deliciosa, amigos. Es laboriosa, pero muy rica. Muy rica para que... Preparen, amigos. Buen provecho. Buen provecho.